Yo sé que te gusta, cuando te me pego de espalda Suave y lento yo te rozo la falda Y te hago perder la calma, pero tranquila Yo sé que te gusta, cuando te me pego de espalda Suave y lento yo te rozo la falda Y te hago perder la calma, pero tranquila Yo sé que te gusta, bella que muy mala conducta Con vos y tú te lo disfrutas Yo sé que tú quieres que te metas Encima de la roseta, que el darte duro yo me comprometa Y tú sabes muy bien que el doki no relaja Yo soy el que te sumisaca El que te pone mal, el dueño de la paca Y si se pone en bruto placa placa Y tú sabes muy bien que el doki no relaja Yo soy el que te sumisaca El que te pone mal, el dueño de la paca Y si se pone en bruto placa placa Yo sé que te gusta, cuando te me pego de espalda Suave y lento yo te rozo la falda Y te hago perder la calma, pero tranquila Yo sé que te gusta, cuando te me pego de espalda Suave y lento yo te rozo la falda Y te hago perder la calma, pero tranquila Si lo sabes mami, que te quiero pa' mí Es que sin terremotos te moja como un tsunami Yo te toco ahí, ahí, baby, baby Te llevo pa' casa y te doy una raida Y con calma, lento, dale, muévete Ponte agresivo y la ropa, quítate Tú sabes que entera, para mí te quiero temer La noche entera te voy a complacer Y tú sabes muy bien que el doqui no relaja Yo soy el que te sonsaca El que te pone mal, el dueño de la paca Y si se ponen bruto placa placa Y tú sabes muy bien que el doqui no relaja Yo soy el que te sonsaca El que te pone mal, el dueño de la paca Y si se ponen bruto placa placa Yo sé que te gusta, cuando te me pego de espalda Suave y lento yo te rozo la falda, y te hago perder la calma, pero tranquila, yo sé que te gusta, cuando te me pego de espalda, suave y lento yo te rozo la falda, y te hago perder la calma, pero tranquila. Oye Soprano, tú sabes que hacemos un tema en una hora, esto es el recinto Music, Neko, El Nulo, Junil, Tronda, La Fundación, donde no paramos de trabajar papi por ley, oye beba, y dile, que si te pone bruto a placa a placa. Gracias por ver el video.